La música de otro nivel Eres tan hermosa y bonita Con una rosa linda que corte del jardín Eres como una mariposa de colores hermosa Que transforma mi amor Eres como aquel gorrioncillo Y con tu dulce canto alegraste mi ser Eres una estrella preciosa Que fulgura en el cielo y me hace soñar Eres una niña preciosa Que llevo muy adentro y me he dejado de amar Vamos a escaparnos de todo Y a vivir nuestras vidas en un mundo de amor Vamos a brindarnos cariño Para toda la vida enamorados tuyos Vamos a escaparnos de todo Y a vivir nuestras vidas Y gozar nuestro amor Vamos a explorar el abismo De este inmenso cariño Que sentimos los dos Eres como la primavera que me inspiras pureza Y me hace suspirar Y me hace suspirar Eres como agua cristalina Que con un simple verso Haces mi alma vibrar Eres como aquel gorrioncillo Que con tu dulce canto Alegraste mi ser Eres una niña preciosa Que fulgura en el cielo y me hace soñar Eres una niña preciosa Que llevo muy adentro y me he dejado de amar Vamos a escaparnos de todo Y a vivir nuestras vidas en un mundo de amor Vamos a brindarnos cariño Vamos a brindarnos cariño Para toda la vida enamorados tuyos Vamos a escaparnos de todo Y a vivir nuestras vidas Y gozar nuestro amor Vamos a explorar el abismo De este inmenso cariño Que sentimos los dos Fue tu mirar Y tu sonrisa infantil Que despertaron amor en mi pecho La vez que te conocí Era un abril Mi primavera eras tú Pues permitiste que yo penetrara Tu angelical juventud Gracias te doy Por alegrar mi existencia Por regalarme la esencia Que guarda tu corazón Sabelo bien Que tu llegaste a mi vida Como una cosa divina Que fue mandada por Dios Sabelo bien Que si te fueras ahorita Que eres mi parte bonita Ya no sabía vivir Pero yo sé Que vivo dentro de ti Y que solamente nací Para contigo morir Gracias te doy Gracias te doy Por regalarme la esencia Que guarda tu corazón Que guarda tu corazón Que vivo dentro de ti Que solamente nací Para contigo morir Les voy a platicar amigos Una historia de amor Una historia de mi vida, que hirió mi corazón La mujer que desea quererme, con otro se casó ¿Cómo lograré olvidar ese amor eterno y siempre me juro? Recuerdo la tarde sombría, cuando ella me citó A la orilla de aquel río, testigo de este amor Me dijo que no me quería, que ya tenía otro amor Llorando yo le pedía y le imploraba una explicación Llorando yo le pedía y le imploraba una explicación Me dijo que jamás, amor había sentido Que me perdonará, si ella me había ofendido Pasando el tiempo me enteré, que ella siempre me amó Pero su nuevo amor, su corazón compró Que es un hombre rico, quien me la robó Andele Beto, puro Santiago Pascar Durango Me dijo que jamás, amor había sentido Y que la perdonará, si ella me había ofendido Pasando el tiempo me enteré, que ella siempre me amó Pero su nuevo amor, su corazón compró Que es un hombre rico, quien me la robó Pero su nuevo amor, que es un hombre rico, quien me la robó Pero su nuevo amor, su corazón compró Que es un hombre rico, quien me la robó Que es un hombre rico, quien me la robó La música de otro universo De nada sirve llorar De nada vale pintarme los días sin sol Que es un hombre rico, quien me la robó Si tú jamás volverás Si ya no tengo a tus ojos, tu risa, tu amor Tú fuiste todo en mí En ti sembré mis anhelos, mis sueños, mi fe Contigo quise reír Vivir un mundo distinto de amor Y ya ves Y ya ves Tengo que llorar, 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 llorar Sin ti La tristeza y el dolor, dolor, dolor De amar Tengo que penar Tengo que penar, 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 penar Así Eso es lo que conseguí Llorar, 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 llorar No más Llorar, 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 llorar Música ¿Quién en un beso entrega Su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién te dice te quiero? Con todo su anhelo Con todo su amor ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién en un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero como te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti? Lo mejor que me ha sucedido es haberte encontrado a ti ahora soy lo que no había sido de este mundo el ser más feliz ¿Quién es algo que me provoca que mi alma se vuelve loca y me envuelves con tu mirar? Nunca me como hoy te amo y lo supe al tocar tu mano y hoy por eso quiero cantar Gracias por caminar siempre al lado conmigo por no dejar jamás te sonreír porque haces grande y lindo mi existir Gracias por comprender todos mis errores por defender con todo a nuestro amor por encontrar alivio a mi dolor es algo que me provoca que mi alma se vuelve loca y me envuelves en tu mirar Nunca me como hoy te amo y lo supe al tocar tu mano y hoy por eso quiero cantar Gracias por caminar siempre al lado conmigo por no dejar jamás te sonreír porque haces grande y lindo mi existir Gracias por comprender todos mis errores por defender con todo a nuestro amor por encontrar alivio a mi dolor Gracias por caminar siempre al lado conmigo por no dejar jamás te sonreír La música de otro nivel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!